Por este canal ya han pasado todos los personajes de los 6 siniestros, a excepción de uno que nos faltaba Y yo ya tenía muchas ganas de probarlo, muchas ganas de subirlo y hoy va a ser el día Así es compañeros, compañeras, como vieron en el título, hoy se viene Rino en Tier 2 Así que vamos a darle duro al Almendruco Pues bueno ya estamos aquí, Rino Tier 1 Vamos a ver que tanto funciona este personaje Yo la verdad le tengo confianza, le tengo confianza al buen Rino Porque parece ser que el Tier 2 de este personaje Digo, no me lo sé de memoria, pero puede ser uno de esos Tier 2 que dices, ostras como se lee Como tipo el de Caecilius más o menos que tenía un chingo de texto y se veía muy chido Y resultó estar chido el Tier 2 de Caecilius Pues hagan de cuenta que es parecido el Tier 2 de Rino Aunque ya les digo yo que el efecto la verdad lo desconozco Pero para que nos adelantamos tanto para hablar del Tier 2 Mejor vamos a ponerle ganas para ver que tan bien funciona Rino Como pueden ver es un personaje normalón O sea en tema de daño Como pueden ver pues le costó algo bastante destruir a Rina Entonces vamos a ver el tiempo de misión que se hizo Que yo digo que como unos 45 segundos Un poco más posiblemente 51 segundos Y si, si, yo estaba por esos Loles Entonces Pues vamos a la siguiente prueba Vamos a ver que tanto desempeño le podemos sacar al buen Rino Y bueno estamos de regreso Estamos en la misión de Pícara de nivel 60 Ya que ya jugué las misiones diarias Pero pues podemos ver también en esta misión Que tan buen desempeño tiene el personaje Y recuerden que cuando Rino sea Tier 2 Vamos a jugar la misión de Pícara en Tier 2 Entonces El personaje De Rino me gusta Es un personaje que tiene habilidades para aturdir Tiene habilidades de protección Tiene habilidades de aumento del daño Y tiene Pues yo creo que todas las habilidades hacen daño en área Como esa por ejemplo Está súper bien Aparte que como ya les mencioné Tiene una habilidad que nos da un escudo de impactos Digo no es la gran cosa Pero de vez en cuando Tener un escudo de impactos Y que no te baje la vida tan deprisa Pues es buena ventaja Lo único que sí Como que siento que está algo Algo pasado de moda Es la habilidad número 4 Que te deja bastante expuesto Y más cuando estamos contra un jefe mundial Que ahorita lo vamos a ver Porque el jefe mundial Ya saben que no lo podemos aturdir Pero bueno Completó la misión sin ninguna dificultad 51 segundos también O sea hizo el mismo tiempo que la misión de Rhyna Vean nada más Entonces este Pues ahora sí Vamos a la siguiente prueba Contra Super Giganta Tenemos el equipo de líder a Lagarto Porque el liderazgo de Lagarto es muy bueno Spider-Man y Rhyno Ok Pues vamos a ver Que tanto podemos hacer con el buen Rhyno Ya saben que la habilidad en equipo Nunca la vamos a utilizar Y la única ventaja que tenemos Es la bonificación que hacen Estos tres personajes en equipo Bueno Si nos dejamos de tragar todo eso Pues nos iría mucho mejor la verdad O sea como pueden ver de daño Hacemos buen daño No es por presumir Pero hacemos buen daño La verdad Lo que no me gusta de este personaje Además de Una que otra habilidad Es el tema de Su liderazgo Creo que da penetración de defensa Entonces No es un gran liderazgo Que digamos Y aparte de que Muchísimas de sus habilidades Nos dejan super expuesto Entonces Si hay que tener muy en cuenta Al momento de jugar con Rhyno Que sus habilidades Nos van a dejar expuestas Y entonces Eso si Téngalo Téngalo Pero muy 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 pendiente Lo bueno es que tenemos Esta habilidad Que nos ayuda A salir del Del hoyo O sea Salir del hoyo Me refiero a que como tenemos Este Resistencia a 5 impactos Entonces pues Está bien O sea Una resistencia a 5 impactos Como vieron Me salvó Que no utilizó la habilidad Ay Ya iba a decir Que la resistencia a 5 impactos Me salvó De haber muerto Por los rayos Más sin embargo Le piqué para que la volviera a utilizar Y se comió todo El guantel La mano La mano de la super giganta Si se fijan Más de la mitad Es buen daño Es buen daño Por unos 6 estrellas Y para solamente usarlo Él Entonces Pues vamos a ver Cómo está equipado El buen rino Les voy a enseñar Mis cromos Para que vean Que no tengo Cromos del otro mundo Vean Mi recarga de habilidad Creo que es lo mejor De toda mi cuenta La verdad Ahora si Vamos a ver Los detalles Del personaje Pueden compararlo Con sus rinos Para ver La diferencia De poderes Aquí tenemos El equipo Del personaje Todo en 20 Como debe de ser Solamente tiene Urus de recarga Este es de velocidad De ataque Y esto De que era De recarga 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 Velocidad De ataque Defensa Y ataque Y aquí tenemos Velocidad Velocidad Recarga Recarga Y PG Ok Son los únicos Urus que tiene Las habilidades Como debe de ser Todo en los 6 Y potencia El efecto Piel rinoceronte Piel rinoceronte Está aquí Todo el daño Se reduce En 5% Vamos a ver Cuanto cambia De conjunto Tenemos tácticas De espionaje Yo lo tengo Así por el tema De la recarga Pero Les recomendaría Que le pusieran Hulk cabreado O turbo Le diría mucho mejor Este personaje Aquí tenemos Daño crítico Con aumento del daño Y sin uniforme Porque este personaje No tiene Ahora Vamos a desarrollarlo De mis dos vales Uno va a ser Para Rino Porque lo quería Tener ya en el canal Entierrado Solamente por eso Lo estoy subiendo Entonces vamos a subirlo Y bienvenido El último 6 siniestro Al canal Ya tenemos A todos los 6 siniestros Entierrados Entonces Vamos a ver Que tal funciona El buen Rino Me habían dicho Que es bueno Estampida De rinoceronte Luego dice Aplicar a tu Todos los ataques Todas las defensas Probabilidad de crítico O sea nos aumenta Todo esto Y luego 70% de probabilidad De perforar Con el efecto barrera Escudo inmune Todo el daño Reduce el efecto Reduce el efecto De reflejo En 100% Ok Que podemos hacerle daño Aunque se hagan invencibles Y Efectos de reflejo físico Entonces Si atacamos Por ejemplo A Luke Cage No nos debería hacer nada Por lo que leo Reduce el efecto De reflejo Entonces Si peleamos Contra un Luke Cage Y Tier 2 Deberíamos de poderle ganar Entonces El Tier 2 Suena interesante Entonces Vamos a ver Con que Nos sorprende Ya lo estamos Ya estamos de vuelta Rino Tier 2 Vamos a ver Que tanto cambia En el desempeño De Tier 1 A Tier 2 Ojalá y podamos notar Una mejoría Este Loca Porque Pues Subimos a los personajes A Tier 2 Para ver Que tan buenos son Entonces Como te subió en mi cuenta Mi buen Rino De verdad Voy a necesitar Que seas buen personaje Entonces Confío en ti Con los ojos cerrados Me comentaron Que eras buen Tier 2 Entonces Quiero ver Realmente Que tan buen Tier 2 Logra ser Entonces Ahí va De vida va parecido De tiempo La verdad No tengo ni idea Entonces Vamos a ver En cuanto tiempo Vence a Raina Ok Como que Como que Si le hace Un poco Más de daño Yo como No Si 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 le hace Más daño Al menos Yo noté Que le hizo Más daño Que la pudo matar Con menos golpes Entonces Vamos a ver Cuanto tiempo Hizo A ver Si hizo Menos de 51 Segundos Que de tiempo La verdad No tengo ni idea Ok Casi 10 segundos 9 segundos De diferencia Estuvo bastante bien Entonces Ahora Vámonos A la misión De Pícara Que Reino Tier 2 Misión de Pícara De nivel Tier 2 Como pueden ver Picaresca Número 4 Vamos a ver La diferencia Posiblemente Aquí se tarda Un poco más Porque los enemigos Son más fuertes Entonces La verdad No tengo ni idea Yo solamente Espero que Que se la logre pasar Con eso Me doy por satisfecho O sea El Tier 2 Se escuchaba chido Yo pensaba Que nos iba a dar Inmunidad A todo el daño Pero lo leí mal Pero pues Va bien Va bien A ver si luego No nos sorprende Que es de esos Tier 2 Que nunca debí de haber subido A mi cuenta Pero pues ya Ya es muy tarde Ya utilizamos el vale Entonces Pues vamos Rino por favor Saca tus resultados En color En color puro Por favor Como pueden ver Esta misión Al parecer es más larga O El daño Que ganó Rino No fue el suficiente La verdad No sé Ya se hizo más de 50 segundos Puedo casi afirmarlo Entonces Vamos a ver Cuanto le cuesta Vencer a Pícara De Tier 2 Ok Le hizo muy buen daño Ahí De vida Pues va decente No sé si lo curaron Supongo que sí Pero ahí está La venció Yo creo que se hizo Como un minuto 5 Por ahí Más o menos Calculando Le hacía lo loco Veamos el tiempo Que hizo Un minuto 2 Pues mira Tengo boca de profeta Casi latino Se me había olvidado Enseñarles esta Si se fijan Antes era el 5% Ahorita nos da el 15% Y todo el daño Se reduce en 20% Creo que era 10% Perdón Se hizo 20% Y aquí 15% Lo van a tener en pantalla De todos modos Vamos a ver si se logra pasar El asedio de villanos Que yo la verdad Espero que sí se lo lograra pasar Sería una muy buena noticia ¿Por qué? Porque pasarse el asedio de villanos Quiere decir que mínimo El personaje sí sirve de algo Ok De daño De daño Está haciéndolo bien O sea Podría inclusive hacerlo mejor La verdad Pero pues bueno Ya que más le vamos a hacer Al menos yo siento Yo siento que lo está haciendo bien Así que Pues vamos a Vamos a seguirle dando ánimos a Rino Para que se pueda pasar El asedio de villanos También recordarles Acuérdense que todos los videos De subiendo personajes a tier 2 Van a cambiar Tanto en mi cuenta Y en tu cuenta Porque este Tenemos cromos diferentes Y los cromos en este juego Son súper importantes Y las bonificaciones Y el modo de equipación Y el modo de urus Y todo eso Van a determinar El cambio del personaje Le voy a poner pausa Porque evidentemente Se lo pasa Y quiero mis recompensas Entonces ahorita nos vemos Contra el jefe mundial Y pues jefe mundial El mismo equipo Rino tier 2 Vamos a ver Que tanta diferencia Hay este Del tier 1 al tier 2 Ojalá podamos vencer A super giganta Sin ningún problema Que más quisiera esperar Yo del personaje Más que si se lo lograra pasar Con esos brinquitos Que nos hacen muy felices Y pues como que voy Ingeniándome una estrategia Para jugar con este personaje Que viene siendo Utilizar primero el rugido Pero quítate No Utilizar el rugido Después utilizar el salto Y mientras está volando Y se nos recarga el rugido Luego utilizar la habilidad 2 Y luego la 4 Y aprovechar el escudo Que tenemos de protección Entonces Puede ser una buena estrategia Ya ustedes luego Si las quieren utilizar Pues me avisan Bueno ahí fue muy mala Porque me comí todo el rayo Pero pues ya Miren Ya alcanzamos En donde nos quedamos En tier 1 Ya no alcanzamos Llegamos a la última fase De super giant Entonces pues vamos Vamos a verlo Vamos a ver que pedo Rugido por aquí Saltito 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 Perfecto Helicóptero Hora rinoceronteada Golpes en la tierra Perfecto 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 Rugido otra vez Saltito de helicóptero Bien Bien Mira Pasado Pasado Lo pasado Pisado Y en tu cura Carbanzo Ahí estamos Muy bien Pues la verdad El tier 2 de rino Si se nota Y bastante O sea Técnicamente Cualquier personaje Debería de mejorar Pero este tier 2 Está chido Y puede servir Bastante para conquista Y pues Espero que les haya Encantado este video Si así por favor Recuerda dejar tu like Deja en los comentarios Que te pareció rino Yo la verdad Sinceramente Me lo esperaba mejor Me decepcionó Un poco Pero Ojalá Conforme lo vaya Utilizando Pues como que Ese Desilusionamiento Se quite Trate de buscar Algún lookage En tier 2 Pero no encontré Ninguno Entonces Algún día Les probaré Si es cierto Eso de Que le importa El reflejo físico O posiblemente Para tierra de sombras En un piso Donde reflejen físicos También podría venirnos Bastante bien Y pues Sin nada más Que comentarles Espero que les haya Encantado este video Si llegaste hasta esta parte Del video Quiero que pongas Rino Rino En los comentarios Y sabré que llegaste Hasta este momento Y agradecerte Porque eres Una gran persona Por verte El video completo Sin nada más Que comentarles Los invito a todos A que se suscriban Que dejen su like Otra vez Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan muy buen día Tarde o noche Chau Chau